Música Hola a todos, ¿cómo están pendejos? Soy Jugandor Criticom Y no veo ni un pergamo, en serio Santa madre de peña nieto, debo sacarme esto ¿Por qué? Porque ya estoy empezando a sudar Maldita sea, esperen, esperen, esperen Esperen un minuto No hay nadie que me pueda joder la cabeza Maldita sea Wow La luz, la pinche luz, me quema Pendejos, estamos en el Jugandor Responde y uno muy especial Porque es el penúltimo Jugandor Responde a Dragon Ball Super Ya se acaba, pendejos Se acaba, maldita sea Ay, también voy a hacer Un unboxing porque Un amigo, Johnny Gerardo Me ha enviado una cajita, siempre me envía Un montón de pendejadas, así que Va a ser un Jugandor Responde especial Porque también va a ser un unboxing A la misma vez que esté respondiendo Toditito sus comentarios, así que Antes de empezar con este video Quiero hacerles recordar Que para que yo pueda responder Toditito a sus pendejaditas Tienen que entrar a mi página de Facebook Jugandor Criticom Y seguirme a través de Twitter Porque de esa forma Me apoyen Y ustedes, pendejos Gracias a todo su apoyo Puedo comprarme Muchísima, pero muchísima Agua, pendejos A ver, hagamos un espacio Para la cabeza de Goku ¿Dónde puede entrar Esta pendejada? Ah, miren Oh Oh, oh Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, oh Oh, cuidado, cuidado Oh, realmente entró Muy bien, pendejos Hasta a mí me asombra ¿A poco no es igualito A Goku? Este sí ha sido Un capítulo De De las sorpresas Mientras que voy Respondiendo a sus comentarios Vamos a tratar De ver esta pendejada Maldición No traje un cuchillo Bueno, al lapicero A ver Axel Javier Que tiene la foto De número 17 Nos engañó a todos El pendejo Saluda a mí desde Nicaragua Saludos para todos Nicaragua, pendejo Jorge Alberto Me pregunta ¿Pensaste que alguien Había atacado a Goku? Sí, sí lo pensé Pensé que era Freezer Pero por lo visto Freezer Ha sido evangelizado Wow Más para acá Más para acá Gama García ¿Crees que Kakaroto Se levante después De haber usado El Ultra Instinto Perfecto? ¿O todo dependerá De Freezer Y número 17? Saludame pendejo No, no creo que Freezer Y 17 puedan Contra Jiren Así que creo que Goku va a dar Como una especie De último impulso De última De última motivación Y va a eliminar A Jiren Ahora Yo creo que Freezer y 17 Están jodidos Pero recuerden Cada vez que decimos Que 17 Va a ser eliminado No es eliminado Incluso cuando Parece haber sido eliminado Yo solamente quisiera Un cloncito De Hick pendejo Ya que ahora Las teorías locas Están haciendo realidad Ay, por cierto Wow, wow Mi mamá que se parece A Carmen Salinas pendejo Hasta acá siento La pinche chancla Enzo Silva ¿A poco no? Jugando responde Salúdame pendejo Cuando ves Salir al número 17 De los escombros Ay, mi corazoncito Ay, mi pinche corazoncito Es que No, no No lo vi venir No lo vi venir Pensé que estaba muerto O sea Para la trama Era mejor Que 17 Este muerto Porque hacía Que este torneo Sea mucho más serio Pero tampoco Es que me moleste Que esté vivo Pendejos Sigamos, sigamos Wow, hay un montón De comentarios Es que este capítulo Ha sido tremendo También Betancur ¿Cuál crees que sea El deseo que pida Eh, a Sarama? Y es posible Que le den un pequeño Adelanto De la siguiente película Eh, bueno En este final Del torneo del poder De todas formas Nos van a dar Un pequeño adelanto De la película Para que nosotros Los fans Esperemos con ansias La gran película Eh, que se va a estrenar En diciembre Pendejos Así que creo yo Que el final Va a estar muy Pero muy ligado A lo que va a ser La trama De la película Eh, Zahid Bara Me pregunta ¿Qué sentiste Al ver a 17 vivo? Me sentí como Wow, muy bien por él Pero me sentí estafado Pendejos O sea Yo lloré Por el pendejo Jair López ¿Qué opinas Que 17 siga vivo Después de que tú Dijiste tantas veces Que Y sigue en la arena Como lo dije En el jugador responde Lo hemos dicho Una y otra Y otra vez 17 va a ser eliminado Por Ribriam No fue eliminado 17 va a ser eliminado Contra este Contra la bestia Del universo 3 No fue eliminado 17 va a ser eliminado Contra Topo No fue eliminado O sea Un pinche dios De la destrucción 17 va a ser eliminado Por Jiren Se sacrifica Muere Y sigue En el pinche torneo Pero bueno Pero bueno Jonathan Torres Y ahora resulta Que el clon de Hick Que el clon de Hick Sale De su dimensión Si las teorías locas Estamos en teorías locas Pero yo ya veo Muy imposible Que salga el clon de Hick Porque recordemos Que el próximo Ya es el final Y tendría Que pasar un montón De cosas No hay espacio Para un clon de Hick Pero si es que sale El orgasmo Que me va a dar Samuel Leal Aquí tienes A tu Team Champa Completo Pendejo Wow Pero miren Es que miren ese gordo Pero miren ese gordo Y Hick Pendejo Hick es el Kakashi Detrás de un Ball Super Así de cool es Ok Me van a odiar Por esta comparación Pero si Hick es tremendo Iván Piñón López ¿Cuál será El deseo Que le pedirán A Super Shenlong Desde mi casa? Que dice Desde mi casa Saludos desde mi casa No puedes llamarte Fan de Dragon Ball Si no creíste Que Freezer Atacó a Goku Por la espalda Ahora bien En esa escena Muchos están comentando Acerca de las bromas De que pudo haber sido Hick Desde su dimensión Que lo atacó Pero no lo creo Creo que es más acorde A lo que dijo Whis De que El cuerpo de Goku No aguantaba Todo el migate No Goku Y pendejos Y se vio brutal Esa parte Pendejos Miren esa imagen O sea como si Su espalda Hubiera estallado Y el mil vernegas Después de ver La tremenda pelea Y ver lo que sucedió A Goku ¿Crees que el pierda El migate No Goku Para siempre? No creo que lo va a dominar El migate No Goku Sebastián Carvajal ¿Crees que Freezer 17 y Goku Pueden derrotar a Jiren En el próximo capítulo? Saludos desde Colombia Saludos para todo Colombia Muy bien En ese tema Creo yo que ya La victoria Del universo 7 Está hecha Ya que en el avance Vimos justamente A Bills El Kaioshin Y el viejito Haciendo presencia Cuando reunían Las super esferas del dragón Así que para mi Ellos ya ganaron Pero no sabemos Quienes van a ser eliminados En el próximo capítulo Creo yo que entre 17 Maldición Mejor no voy a decir 17 Porque va a seguir en el torneo David Pérez Se dice por ahí Que ganará el universo 6 Supuestamente Saldrá en los 100 clones Ah no Yo te saco la vez Pendejo No tranquilízate Piero Gallegos ¿Qué sientes al saber Que te queda Un episodio De monetización? Esta es probablemente La pregunta Más pero más Este Pendeja De todas Pero también La más verdadera Ya que solo me queda Un episodio De gran monetización Porque Dragon Ball Super Es para los youtubers Dedicados al anime A reacciones Y también este Análisis Lo que da Más dinero Así que Te voy a extrañar Pendejo Te voy a extrañar Javier Issa ¿Crees que Goku Se vuelva a transformar Al menos Al menos En Super Saiyajin? Puede ser Puede ser Pendejos Pero recordemos Que solo nos queda Un capítulo Menos de 24 minutos Eso Eso si no contamos El opening El ending Y la muy Pero muy Larga Introducción Así que No va a haber Mucho tiempo En pantalla Para que los personajes Se puedan lucir Creo Que Creo yo Que va a terminar Pendejos Con Goku Con este Con 17 Y con Freezer Encargándose En su forma base A un Jiren Pendejos Daniel Fernando Estudillo ¿Quién diría Que el universo 7 Dependería de los villanos? El mal Pendejos El mal Está salvando al mundo Pendejos Para salvar el universo Cuen Un día eres el villano Y el otro Eres un amigo Justo estos dos Pendejos Querían matar A Goku A como De Lugar Incluso Uno fue programado Específicamente Para matar a Goku Pero Si pendejos Pero Ahora están salvando La vida De Kakaroto Luis Jiménez ¿Qué opinas De la unión 17 Freezer? Es una unión Diabólica Una unión Satánica Una unión Que creo que Ningún fan Se lo hubiera esperado ¿Tienes esperanza Con el clon De Hick? Solo Solo pido un milagrito Pendejos Por algo Por algo Sale en el ending Salúdame Me gustó mucho Tu video Wow Pendejos Ese si es Un verdadero Versus Kevin Vicente Pendejo ¿Creeiste que Goku ganaría La pelea? Es que si hubiera Ganado Hubiera sido Demasiado fácil Además estaba El factor Freezer Por ahí Ahora Me queda claro Que Freezer Va a luchar Por el universo 7 No creo ya Que lo traicione Porque tampoco Va a haber tiempo En el próximo Capítulo Así que No creía Que Goku Iba a ganar Fácilmente Pendejos Algo Iba a pasar Pero no pensé Justamente Valga la redundancia De que Iba a ser Que No podía Dominar Este poder O sea Quiere decir Que su cuerpo No lo soporta Creo yo Que Goku Lo domina Pero tiene que Entrenar Más el cuerpo Pendejos César Jesús Wow Genial imagen Pendejo ¿Cree que Higa Atacó a Goku? Y no fue lo que dijo Whis Santa madre Peñañito Me están haciendo Creer en esta Pinche teoría Pendejos Hay que Hay que intentar Abrir esta Pendejada Primero Maldita sea Debía traer Pinche cuchillo Vamos Vamos Ok Esto es divertido Maldición Me van a quitar La monetización Por esto Eric Centeno Un capítulo más Y adiós Dragon Ball Super Y solo espero Que vuelva En el 2019 Pendejos Por cierto Solo faltó El clon de Hick Santa madre De peñañito Todos están hablando Del pinche clon de Hick Wow Wow Pendejos El clon de Hick Sin estar en el torneo Sin estar en el pinche torneo Ya Sigue todavía Cambiando el mundo Pendejo Para que vean La relevancia Del clon de Hick Lukita Cernan El mejor capítulo De Dragon Ball Super Por el momento Muy difícil de decir Pero creo que para mi He visto un capítulo Mucho mejor De Dragon Ball Super En el arco de Zamasu Claro que este es una Este capítulo Solo es acción Tiene su drama Pendejo Pero el problema Es que Jiren No es un villano Al 100% En cambio En el arco De Black Goku Zamasu Si lo era Es por eso Que a mi me gusta Mucho más El capítulo Donde Zamasu Lucha contra Vegito Pendejos No quiere decir Que este capítulo Es malo Este capítulo Es épico Pero en mi gusto Personal Yo me quedo Con esa lucha Pendejo Si voy a generar Una guerra de mil días Pero también comenten O sea ¿Cuál es tu lucha favorita De Dragon Ball Super? Julián Resendi Solo estamos A un capítulo De la quiebra De jugador A vender marcianitos Ah manja Con Jerry San Wow Marcianitos no Pendejos Ya encontré Un nuevo trabajo La hora loca O sea Esta es una pinche inversión Juergen Brende Si 17 sobrevivió Sobrevivió La explosión Creo que Ya no es un androide Que pendejo Si sobrevivió La explosión Mágicamente Pendejos Es que Para la trama Como dije Hubiera sido mejor Que esté muerto Pero si me alegra También que esté vivo Claudio Isaías ¿Tú crees que Freezer Ha estado Este tiempo oculto Apoyando a 17 Salúdame No porque 17 Salió de los escombros No creo que lo haya estado Ayudando A 17 Pendejos Julián Resendiz Eh ¿Qué crees que Que quiera decir El título del capítulo Un final milagroso Milagroso Un pinche club de hit Pendejo Adiós Goku Hasta la próxima Hasta la próxima ¿Crees que sea el final Con la misma tristeza Que se sintió Con el final De Dragon Ball GT Malita sea Esta pinche imagen Realmente me duele Me cama Me lastima A ver Si es un final Súper triste Como Dragon Ball GT Creo yo Que nos darían la idea De que Dragon Ball Super No va a volver Pero yo creo Que si va a volver Pendejo Creo que va a ser Un final Abierto Para la película Ahora si Vayamos a responder A través de Twitter Pendejo Porque todavía Los comentarios Se han llenado De clon de hit Veamos en Twitter Como están Matatenas Que nunca se pierde Un pinche jugando Responde Dios mío No puedo romper Esta pendejada Por ser chan A lo salvaje A lo egoísta Voy a romper Esta pinche caja Wow Wow Que es esto Hijo de tu pinche madre Es en serio Bueno no se si lo puedan leer Pero acá dice Para Denki Para que te cuide Del chamuco Mientras duerme Que no soy Denki Por ser chango O sea Solo porque use lentes No quiere decir que sea Denki Solamente porque Sea algo virgen No quiere decir No No soy virgen Quiere decir que sea Denki No lo soy No lo soy A quien engaño John Esteban Y entonces morí Wow 17 Hay un montón de memes Eric Games Deberías de hacer un video Donde veas todas las reacciones En público De diferentes países Como se acaba Dragon Ball Super Tienes que andar disfrazado De Goku Para ganar dinero Muy cierto Muy cierto Y también pensaste Que Krillin iba a morir Si todos los personajes Tenían que morir Para que Krillin muera Hubiera sido Este Hubiera sido Pendejos Algo correcto Porque Krillin Merecía morir En Dragon Ball Super Que moneza Wow Pinche nombre del mal Que sientes De saber Que la próxima semana Volverá el Team Champa Es que Es que sin este gordo No hay diversión O sea Seamos sinceros Aún a pesar de que seas Del Team Bills Del Team Payaso Extrañas A este gordo Lo extrañas Míralo directamente Extrañas al gordo Pendejo Míralo directamente Di Extraño al gordo Muy bien Muy bien por ti Al blog me dice Cuando se acabe Dragon Ball Super Puedes subir reacciones Y críticas A Tokyo Ghoul Wow Pero me puedes meter El copyright Como Leo Mang Ya que dentro de poco Se viene la tercera temporada Puede ser que lo vea Pendejos Solamente debería descubrir Como evitar el copyright Con Tokyo Ghoul Héctor segura Si 17 está vivo El clon de Hick También Saludos pendejo Me están metiendo La esperanza De un pinche clon Ustedes Ustedes pendejos Germán Espada Del 1 al 10 ¿Cuánto le das A la animación del capítulo? Ten 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 Pendejos Mi amigo Facu Si 17 está vivo Quiere decir que en el próximo Wow Realmente el pinche clon de Hick Se están agarchando todos Agustín Nicolás ¿Cómo te sentiste al ver a 17? Yo broté lagrimitas Pendejo No Todas mis pinches lágrimas Me las tienen que devolver Después de Es que Lloramos por él O sea Las imágenes Las memes Los videos Homenajes Y el pendejo No estaba muerto Andaba en los pinches escombros A lo Hick Jesús Mera Cuando termine Otra Bumble Super Reaccionarás a Block Cover Me han dicho que es un buen anime Benja Puma ¿Crees que el regreso 17 Fue forzado? Para mí sí Alguito Alguito forzado Pudo haber sido más épico Este Su regreso Frank GM ¿Cómo crees que sea el final Del torneo al poder? Bueno Algo que han hecho correctamente En este arco Es que No sabemos Cómo va a acabar Este Dragon Ball Super Bueno En este arco O sea Cómo los personajes Van a terminar En cara para la película Porque Sí Claro Ya sabemos que Los personajes Van a sobrevivir Porque lo vimos en el final De Dragon Ball Z Pero como dije La interrogante está ahí ¿Cómo van a llegar Para la película Que se va a estrenar En diciembre? Yo creo que Va a ser un final abierto Va a ser un final Con unas Algunas Este Migajas De lo que va a ser La película En diciembre Pendejo Porque ya los directores De Akira Lo dijo Que es la continuación Directa Pendejo La película Del final de la serie Alex Padilla ¿Cómo crees que sea La vida de Bills Después del torneo? Una vida bien pendeja Pendejo Wow Pero que tremenda imagen Arthur ¿Esperaba que 17 Estuviera vivo? No No me lo esperaba Secret Desire Bien carajo Lo más épico La salida de número 17 Y con eso Se puede morir en paz Pendejo ¿Qué? ¿Lo quieres matar otra vez? Flor Wow Una mujer comentando ¿Qué está pasando aquí Doctor Realcía? ¿Qué está pasando? ¿Crees que al final Del próximo episodio Se nos muestre Un breve adelanto De la nueva película De Dragon Ball Super? Yo lo espero Para ser sinceros ¿O crees que saldrá Champa? Tan cerca y tan lejos Tan cerca y tan lejos Pendejo Pero acá te tengo Y por último Fran ¿Qué te pareció La animación De los flashbacks? Me encantó Me encantó Que hayan vuelto A animar esa parte Para mí El mejor dibujo Fue cuando Goku Sostenía a Gohan Directo Directo al pinche Kokorito ¿Fue acaso una referencia Al final de Dragon Ball GT La mejor pelea De la franquicia Pendejo Y punto Wow Wow Dragon Ball Wow Ahí ha empezado Una pinche guerra De mil días Veamos tu GIF Mi internet Mi internet es una basura Realmente Mi internet es una pinche basura No puedo creer Que no cargue un pinche GIF Bueno entonces Apolo Van a revivir A tu gordito sexy Pendejo Es que este gordo Sin este gordo No pueden vivir Ah no el gordo Pendejo Míralo fijamente Míralo fijamente Pero recuerda Que la verga Y sigue vivo Que vergamo Ahora si Veamos Que tenemos acá Primero esto Wow Pendejos No me jodan Otro champa Y un A ver A ver A ver A ver Acá para que se Quieren Tenemos a Goku Con su ropa de entrenamiento Que le dio Bill pendejo Y Whis Está brutal Está muy Pero muy genial Muy parecido Muy parecido Al Goku Que tengo acá Pendejos Y pero Mírenlo Pero 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 Sientanlo Pendejos Un champa Pero miren Este champa Un champa Dando el dedo Medio Pendejos Wow Es tremendo Ya tengo dos champas Ya puedo hacer Un pinche trío No debí haber dicho eso Que tenemos acá Que es esto Este es Sanji Bueno No veo One Piece Creo que esto es para Aiza Pendejos No No veo One Piece Pero Pero si Está genial Luffy Vamos Ahí Luffy Ok Se ve Se ve muy bien Pendejos Pero como dije Este No soy muy fan De One Piece Pero Si he visto uno Que otro opening Igual se ve muy genial El sombrero de paja Está muy chida La verdad Está muy chidori Ahora lo importante El paquete De los paquetes No No De los paquetes Vas a estar conmigo toda la noche Vas a estar conmigo toda la noche Neji Conmigo nada te va a pasar Conmigo nada te va a pasar Ni un pinche ovito te va a tocar pendejo